¡Suscríbete al canal! 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 del GTA y me salió esa misión de la moto de los aros, papu, siempre te va a salir, siempre que cojan la moto o la bicicleta les va a salir, obviamente en esas ubicaciones les va a salir esta misión secundaria men, siempre, absolutamente siempre a ver por acá, a no ser que tenga San Andrés Super Jack Sparrow Super versión pirata del Caribe, si me entienden, a ver que no le salga, hola Ronald, eh, Renier Ramírez se puede invitar a un server de que brother no milos, yo me refiero a que tu imagen siempre está abajo, amiga ah, no, si, ya, ahora si, pues obviamente cambió, pues no sé, lo quis, como por cambiar, no sé, como por variar, a ver por acá, porque por allá abajo una vez, no sé, vi el directo yo me estaba viendo, men, porque yo soy muy entretenido, no sé estaba en el computador, estaba viendo mi directo no sé por qué, creo que estaba buscando un clip, y dije, no, yo porque estoy por allá como abajo todo, todo only, entonces más bien lo cambié el lugar me cambié el lugar porque me perdía mucho por allá abajo y no es eso son los dos raros me perdía mucho, entonces más bien como que lo dejé ahí eh, Juan Ramos bienvenido, Popu, en la rebuena no estamos pues reventando ahí bien hermoso, yo quiero ese juego recuerden muchachos que los que apoyen bastante este directo eh, más adelante vamos a estar regalando diamantes de Free Fire Call of Duty Point, 7 de San Andreas mejor dicho, de todo un poco men para que, para que estén ahí atentos listo seguimos en la primera misión donde sigue un carro rosado con el, eh, exacto es el mío, ven estos gráficos para Android ven, pues cuando hayan celulares que los puedan correr ahora no existen no existe un celular que corra estos gráficos o sea, es imposible es imposible Jesús Núñez bienvenido en directo ¿cómo está mi Jesús? vieron a Popu eh, gente vamos pues, ojito falta una personita muchachos una personita que deje ese apoyo ese querer ese pulgarcito hacia arriba y llegamos a las 100 reacciones y a lo que marca listo a tope vamos a regalar otra DGTA mi gente a lo que marca muchachos y vamos hasta el fondo del asunto listo cracks ¿qué vamos a hacer? vamos a reclutar una amiguita del mal una amiguita nocturna una amiguita de estas crendonas listo entonces, eh nos vamos para la playa calmita brother calmita que me voy que me voy pues a ver, yo creo que por acá podemos reclutarla a ver, ¿quién está por acá? hola chiquibaby a reclutar a la chiquibaby que nos vaya rápidamente que se suba y se quería montar ya se quería montar desde hace rato realmente y ahí, yale ¿cómo estás? besa con para ti buenos días el Fernando muchas gracias por reclamar las 75 estrellas de Facebook de mi papá en la buena parcerito gracias y buenos días para ti la cosa es que veo videos donde si no has lo han jugado en celular no Fernando Manzanera aportó 75 estrellísimas estrella brillante saludos mecato ya dos malas mañas de la vida real a un juego a ver, por acá no fuimos pero amanecimos hoy como como atacadoras no Sebastián soy nuevo de donde eres parcero a ver no me la tiran bueno, no pasa nada conseguimos otra a ver yo quito la lluvia muchachos y vamos por otra chiquibaby ven que nos la tiraron nos la tiraron de una hey Fernando a ver por acá muchachos que me tocó activar otro truco para que no me pinchen la moto men es que está estos policías están hoy agresivos está en modo Isabela brother disquimaña me está siendo mañoso en vivo men escorpiones se nota se nota alacranes escorpiones ahí en colombia yo creo que no hay alacranes creo yo no, no sé no, no sé hey se va a hacer Uribe bienvenido al directo brother ¿cómo estás? mira, acá que activo esta clave ya puedo explotar coches con la moto men hasta los tanques de guerra se suponía que tenía que explotar men pero es que iba muy lento la verdad a ver, a ver intentamos con el carro mira, mira, mira pues como lo explotan mira ah, si ven que es real solo que el tanque me hizo caer mal como siempre Reinaldo bienvenido al directico brother ¿cómo estás? saludito en especial para ti y me voy entonces a lo que marca listo soy nuevo escucho de Warner de Warner ah, de Warner de Warner de Warner Bros ¿o qué? de Warner brother rico Warner ven, rico Warner la verdad los desayunos de Chalita cuando viene brava así es así es está bravísima bueno mi gente vamos vamos a ir por la Chiqui Baby ¿sí? vamos por la Chiqui Baby que se monte y vamos por las estrellas luego listo a ver por acá muchachos aquí está la Chiqui la misma Chiqui Baby ven porque vean que yo no monto diferentes yo monto la misma la Chiqui Baby oficial no lo olvido hogar Mateo porque no me retirase mucho Mateo venga tus videos brother es un crack huanse en la buena parcerito y nos vamos yendo pues por esas 200 reacciones mi gente 5 personitas que vayan dejando ese apoyo ese querer y vamos llegando a las 200 reacciones venga las las parceritas como que no ah mira ella si duró ella si duró men afortunadamente afortuna uy 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 no 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 muy desesperado a ver no es guardia antioquia y es guardia antioquia pero el man se equivocó no se pueden equivocar pues los seguidores brother o sea tienen que ser perfectos no que gran onda chiqui como me cayó una pinche gota de agua en la nariz men no tengo ni idea David Mejía como estas saluditos para mi hijo Manuel de donde es Manuel parcerito a ver coméntamelo bueno vamos por otra chiqui baby ven ya que esta no quiere durar vamos por una que si dure listo eh que gran onda chiqui ay estoy re dormido todavía o sea no estoy como el modo modo avión podríamos llamarlo que estoy el modo avión realmente a ver ay vamos por una viejita chuchumeca men vamos por una viejita chuchumeca mirala brother mirala que hermosura brother a ver que aquí le vamos repartiendo un poquito de colágeno a ver tranquilo 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 me calmas amigo listo listo mira mira esta si esta si así me gustan agresivas men no se puede chiqui baby señora señora pero súbase que no tengo uy hermano pero me tenía ya pariendo esta señora bro ay me la tumban bro increíble te gusta la música colombiana si pues depende también que hay música colombiana david mejía en la re buena papu no puedo pasar la misión que hay que competir con el auto de suspensión pero porque no puedes men que se te dificulta esteban duque duvan rubiano en la re buena parcita pues reventando ahí cuatro personitas que den ese apoyo ese querer y vamos llegando a las doscientas mi hermano doscientas reacciones escribir mal el sábado la pereza al cien hasta el traductor anda con pereza para escribir bien es previniente que yo tengo que hacer esto acá ahora si los leo bien men es que los leo se me entrecorta el mensaje y me toca adivinar un tramo del mensaje que me envían me encanta amigo como estas eric parce bien usted que hermano como va todo yo creo que ahorita de pronto le echamos a los warzone un rato que ayer los estuve tocando un poquito pues el warzone y le mejoré los fps al menos si no estoy directo ya juego a 140 o 160 y antes iba solo a 110 entonces no fuimos listo el héctor martínez navia bueno mi gente vamos por las estrellas que están por todo el mapa para que vean donde está su ubicación listo entonces vamos por acá mi gente no fuimos vale por acá vale por allá y nos vamos a tope listo tengo que evitar trasnochar tanto de verdad que estoy trasnochando mucho bueno la primera estrella la vamos a encontrar justamente acá muchachos primera estrella del mapa aquí la tenemos envío en directo listo bueno primerita la cogemos he dormido como 10 horas y tengo sueños en serio no sé cómo hacen para dormir tanto menos o sea yo por más tarde que me acuesten me levanto hasta ahora o sea increíble no puedo jugar con 100 mfp y a tope y jugando con 38 a ver que no fuimos a tope broda yo estoy configurando dos clases para la stg y qué tal pero que me están quitando el territorio estos santandereanos mano a ver por aquí vapus y no fuimos y qué piensan hacer hoy mi gente aparte de ya sabemos que la isabel va a salir de farra porque cuando dice que está enferma es quiere decir es un mensaje encriptado que dice que va a salir de rumba yo no hago trasnochar a nadie a ver por acá el cristian bienvenida directico brother cómo están vamos pues a compartir el directo muchachos para que lleguen más los santandereanos que son todos arrechos miren la gente es toda toda brava estos amarillos increíbles mi gente vamos por la siguiente estrella ah espere que se me quitaron aquí home bueno vamos aquí la patina por esta chiqui baby a ver mi niña subite la subimos y nos vamos bien bien a ver chao pues señores que nos vamos por la uy que pena amigos atropellalos ay no es que no duran nada las parceras llémonos al bryan snyder ven llémonos a bryan snyder bryan bryan venga pa'ca venga pa'ca bryan pa'onde va pa'onde va bryan que suda bryan snyder papu y ahora si nos lo llevamos listo estoy enfermo por eso es que yo te creo que estés enfermo a ver por acá no fui bueno men ahora si con el bryan y vamos a buscar las estrellas que están por todo el mapa listo sabes como instagram te vas a el andreas gratis bro no no se mentira yo las versiones que ustedes ven en directo mi gente todas son originales todas son compradas listo si quieren saber de pronto las que no son compradas ya es muy fácil men buscar por internet cualquier videito y te pasen un montón de videos donde te explican hay infinidad de videos a ver entonces me voy directico para el hospital de commerce donde está la primera estrella del mapa listo le hizo daño a chavalita tomar corona ojito ojito a ver por acá bueno por acá muchachos 3 2 1 tin 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 eso acá entonces quedamos la primera estrella listo acá la tenemos vamos por la segunda muchachos vamos pues reventando ese botón saco una personita miente una personita que va dejando ese apoyo ese querer y vamos llegando a las 200 reacciones listo mi gente por acá me voy la siguiente estrella está en glen park que es glen park me cato el parque donde está el lago ahí está la siguiente estrella muchachos listo en playstore exacto pipe vale casi 20 lucas pero juegas en pc o play yo juego en pc brother todos los juegos que yo traigo son desde el pc listo yo no tengo consolas bueno me cato gaming no tiene consolas vale vamos por la tercera estrella muchachos del mapa un poquito de stun papá bajando palmas de camino hacia el pobla y te me calmas a ver por acá cruzamos nuevamente hacia la izquierda debería estar la estrella me la caramela y no está vale ok perfecto quiero que venga un troll que estoy que me silencio de alguien vea pues vea pues a ver por acá si me entramos pues una personita mi gente que ese pulgarcito hacia arriba ese apoyo y llegamos a las 200 reacciones men y vamos entonces para el super salto vamos a hacer un super salto mi gente de una vez listo aprovechemos el bug y hacemos un super salto en la moto más rápida gente de san andreas me cato esa no es la moto más rápida pues fíjate que si ayer hicimos un test de velocidad entre las motos y esta es la más rápida vale esta es la moto más rápida el videojuego luis fernando kenner yomara urbano arizon rodríguez como van yo no que te das por ese apoyo se me subió el poder a la cabeza ojito a ver por acá subimos mi gente subimos subimos y vamos llegando pues hasta el final cuanto te costó gente de san andreas esta versión cuesta 60 dólares men aproximadamente no se ahorita cuanto estará pero cuando yo lo compre que fue el día de lanzamiento me costó 60 dólares toda la versión remasterizada entonces ojito ahí que me voy que me voy que me voy saltamos saltamos tío tirito fachero donde encuentro esa moto men ya vamos a la ubicación para que la la testé listo bien papu eh se hacían román bienvenida directico se vas quiero que mi papá bueno bien te me doy de una a ver que tal nos fue que y avanzamos ah ya empezó la policía ya nos empezó a seguir la policía entonces ya me toca a mi empezar a hacer los movimientos intrínsecos parlo bienvenido desde la página de rockstar lo pueden descargar listo las tres versiones remasterizadas que sacó la empresa listo parlo como que perdió se ha hecho directo todos los días hermanos que perdido me dice y yo en directos todos los días el luis carrizales el luis que siempre todos los días viene más a sus 50 estrellitas men yo sé que no va a ir en limpio por el luis carrizales men parece mi manito brother el eric como estás gaby el eric se quiera yo quiero la clave la pistola que llama la gente brother ahorita luego de nuestro pereza clave listo a tope y fernando luis carrizales aportó 50 estrellísimas estrella brillante a ver dímelo dímelo mi loba como andamos pon al cejo también me dico jaja vamos ahora para el siguiente super salto que queda en la ciudad de san fierro me voy de una vamos con otra viejita chuchumeca uy esta doña marta men doña martica es que doña martica le da a CJ el almuerzo todos los días men mira cuando era chiquito bien doña martica bien doña martica super peligrosa men a esta le encanta agarrarle el fierro increíble a esta le gusta ahogar con con el fierro agüetona doña marta men ahí el moderador te dio la clave para reclutar a los peatones listo jesús fernando gaby díaz como están samu en la buena parceros como están ambiente que me voy me voy con toda nos vamos con todos los champions de champions a ver que tal nos va y yo me pregunto que hubiera pasado parce tengo demasiado sueño men impresionante a ver que nos vamos que nos vamos a tope campeones a tope de pava campeones crack de crack seños de genio listo que nos vamos de una muchachos a ver por aquí excelente mis papás y eso por acá chao saludo para ángel para ángel para toda la family porque no juega sam porque ahorita disfruto más jugar esta versión listo doña martica en forma de francia ojito ven con los comentarios martes martes una vez tiene unos comentarios todos fuera de lugar se vechen a román aportó 75 estrellísimas estrella brillante o le estás preguntando a otra persona a daniel porque yo por general no desayuno me cato no desayuna por lo general a ver que me voy Luis Velasco y Sebastián Román gracias por reclamar las 75 estrellas brother a ver me voy entonces directico vamos a cambiar de ciudad y vamos a hacer los supersaltos con doña martica listo que se agarre bien doña martica ojalá no se confunda de fierro que agarre otro fierro pensando que es una escopeta me canta pollo me gustan tus videos gracias ángel la buena a ver por acá muchachos súbate doña martica doña martica rápido rápido doña martica por favor uy hermano me está uy ojito ustedes creen que estoy bien pero en realidad sufro al ver que perdí mis 800 días 800 días nos llevabas como 720 y pico a ver por acá no fuimos la gente vamos pues a tope de pava vamos reventando tres personitas muchachos tres personitas que dejen ese apoyo ese querer íbamos llegando a las 300 reacciones listo escopeta pero escopeta escopeta ale escopeta es escopeta listo escopeta es escopeta listo lo importante es como es que no importa no es el tamaño de la varita sino la agilidad del mago por ahí por ahí dicen listo vale entonces te me calmas te me calmas o no es la flecha sino el como es no sé pero algo así a ver vamos con doña martica muchachos y la llevamos no pasa nada cristian valencia óscar martínez juan navarro josué guerra bienvenidos al directo muchachos como están la voy a lanzar del monte más alto de san andreas ahora si llega viva no como 700 o 702 días algo así tampoco es que llegamos ahí saludos ángel cuellar como vas al corriente en tus directos eso ángel da la actitud parcerito que puedan ayudar a compartir se agradece un montón yo que a ver me voy corre a tope a tope a ver permiso eso es mentira uno sin sentir nadie arepeando no eso no es ninguna mentira eso es real a ver que no sabes que no hay arepeando vamos para el huente en Chile el José Argenis ¿cómo estás? Carlitos Campo a ver que nos vamos el Jorge Luis Arisa bienvenido al directo brother ¿cómo están los parceros de parceros los cracks de cracks estamos pues una personita que deje ese apoyo ese querer y vamos llegando a las 300 reacciones rápidamente eso nos ayuda el montón listo a ver a ver que no por acá muchachos y a tope tú sabes todo el mapa de memoria Uriel García creo que tú me preguntas eso todos los días si me es el mapa de memoria men cada rinconcito cada metidita cada atajo del mapa de San Andreas entonces ojito valorenme a ver pues has llegado al lugar equivocado vale aquí solo hay escopeta recortada listo va a cambiar de moto doña martica subite pues subite bien 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 ahora si vamos a ir en la Sánchez hicimos cambio de moto vamos a poner todas las estrellas y ahora si men que sea lo que sea listo que sea lo que sea leyendo los comentarios con el backbaro men de verdad que yo no pues hay muchas veces que no le entiendo lo que dice ese man en los grabando con el backbaro y bueno y empieza es que esos videos men yo no entiendo vamos a ver voy a hacer uno así a ver hiciste el monto cuál es ese Jefferson cuando emisiste GTA ahorita lo vamos a hacer men ahorita a mitad de directo saben que los directos son muy largos men hay tiempo para todo sino que la gente quiere que yo haga todo en 5 minutos me cato misterios me cato misiones me cato hoy podemos hacer las misiones del casino también las podemos hacer este programa es único en Facebook ah bueno perfecto mejor entonces gente manden en las fadas de Vidal listo John Steven Loaiza papá en la rebuena parceritos como están Jefferson Sánchez Emiliano Morana Antonio Castro Carlitos a ver qué reto qué reto a ver rétame rétame estoy repeludo men tengo que ir a la 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 a ver si yo pues de una Carlitos Vinicio Keiner Keiner Jefferson Sánchez Emiliano Morana Antonio Castro gracias por el apoyo muchachos recuerden muy importante seguir la página campeones ojito que el que no sigue la página lo veo grave men lo veo grave al que no sigue la página se le aparece la yuboki en la noche como se viste el gráfico al máximo men con la versión remasterizada de rockstar se suena al máximo Roberto bienvenido para arriba y no daños yo te pongo un rético a ver Carlitos decímelo brother bueno vamos a decir mi gente estamos muy cerquita de llegar a la cima y nos vamos a lanzar con doña Martica listo a ver por acá parceritos como ojito a ver subió por acá mi gente y a tope me cato como vamos Sebas López super bien hermano y tu como vas al garete o no al garete ya sean Jesús bienvenido y vamos subiendo estamos muy cerquitas de llegar a la cima con doña Martica la de los almuerzos subiendo con el báguaro tú de qué vas estoy mimido estoy realmente mimido verdad que el sueño que tengo impresionante si descansaron a ver comentenmelo en el chat descansaron durmieron rico yo tuve un sueño lo más de extraño pero extraño soñaba que era un taxista pero en un carro bomberos literalmente que yo en un carro bomberos y empezaba a recoger gente o sea que yo los iba dejando y que me preguntaban hey pero y ese carro bomberos cuánto le costó y yo le respondía y yo con el carro bomberos me enfeliciando gente literal cucho pues que me ponían la manito y que yo los llevaba eh Rodri ¿cómo estás? Rodri laxagú uy hermano me complica escuchar los nombres pana me puedes pasar el tutorial en youtube parce no esta versión la sacó rockstar el año pasado en diciembre o sea esta versión es de paga literalmente que yo era un taxista pero en un carro bomberos y lo manda a estar despierto a las 3 pues nadie me manda sabes que nadie me manda yo me mando solo solo que no sé yo me duermo más ahora llegué de es que yo llegué super tarde a mi casa mentira no llegué como a las 12 de la oficina y me puse a jugar literal no tiene nada más para hacer y estaba lloviendo además en medellín de colante de una moto de rápida papi normal es normal men a ver por aquí papus a ver a ver a ver a ver y a lo que marca maf maf a ver recuerden que este avión bueno es que este avión oito la isla ese avión ese avión lo podemos derribar con un tiro de francotirador ven pues pin pues le tenemos que para derribarlo le tenemos que dar no doña martica venga venga doña martica no doña martica no le da para correr no doña martica doña martica muchachos pues que usted porque nadie me cree que yo salgo de una oficina o sea yo voy a la oficina a las 7 de la noche y salgo a veces a las 11 12 1 o 2 3 o sea porque no me creen a las 7 yo ingreso a la oficina marco tarjeta pin a ver a ver que no a tope jostin villegas bienvenido al directo yo no que a lo que marca o no a lo que marca bueno gente creo que estén muy pendientes en la página porque yo creo que a partir de esta semana o la otra voy a empezar a subir contenido del equipo de ESPOR listo saben que que nosotros hacemos parte de un equipo de ESPOR mi gente de Valorant la idea es pues que que ustedes me apoyen con ese proyecto que apoyen al equipo de ESPOR que apoyen pues todo lo que les voy a ir comentando durante la semana yo creo que mañana o el lunes les empiezo a rotar los links de los perfiles pues del equipo de ESPOR donde vamos a estar acompañando al equipo reaccionando comentando los partidos creando contenido con los muchos del equipo entonces los que pues realmente me apoyen de siempre me encantaría para que apoyen también el proyectico pues de ESPOR que va a ser algo o sea que está pensado en ser uno de los mejores equipos de Latinoamérica listo entonces se está haciendo un esfuerzo bastante grande hay gente que económicamente es en un esfuerzo también muy gigante menos ustedes no saben que un equipo de ESPOR es demasiado costoso o sea eso no es eso no es que hay quiero crear un equipo y no de pronto con tus amigos lo montarás pero para usted pagarle a gente para que juegue eso es un proceso muy largo bueno entonces me encantaría que lo apoyara listo aquí que está el tuyo con una loba no es así no no es buena que le hubiera dicho no estaba una fiesta estaba una reunión estaba con un fletecito no tengo necesidad de por qué decirles que no estaba ¿se mentir? o sea o sea no tengo por qué ocultarles cosas ¿te has pasado todas las misiones? sí brother Randall Wilson bienvenido hola me encantó de saludos Lizbani ¿cómo estás? bienvenido al canal bueno mi gente vamos a ver la moto más rápida nuevamente y vamos a hacer el salto más épico del videojuego yo hice el salto yo salté o yo qué hice yo qué hice en el monte chile yo salté o yo hice la carrera de bicicleta no sé qué hice yo creo que salté es cierto a ver vamos por la moto y vamos por el salto de las venturas listo además vamos por el avión más grande de Tazan Andrés saludos para Gustavito López para Juan Quiceno para Ángel Marín para Dain para Miquel para Francisco para Marcelo para Randall bienvenido tengo ganas soy como de pollo men siempre digo tengo ganas de arroz chino o mentiras o pido arroz chino ahí te hablo con los cuchos a ver qué se pide men me voy a tocar como pión embrujado a ver y cómo es ah ya 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 lo capté ya lo capté ya no me diga sale cómo es pión embrujado a ver que no fui uno men como así esa yo creo que ahí estamos garguando un rato esperen que si la cámara esperen voy a poner una almohada quedan ahí alto pero y arroz chino y me manda la u que más quiere que lo recoja y lo lleva a la casa o qué a ver listo el monitor está demasiado alto tengo que bajarlo mandú en la buena parcerito cómo va bueno mi gente nos fuimos nos vamos a poner las 400 reacciones 5 personitas mi gente 5 personitas que rápidamente tienen ese apoyo ese querer y vamos llegando a las 400 reacciones men bueno entonces me voy directo para la base militar respen yo quito este clima maluco y nos vamos listo mi deimar la guapa venezolana cómo estás mi de ahí la otra abandonadora si llega una vez cada año ya tengo con gaseos y papitas fritas nada más ya no hay que ya hay que desincentivar el uso de bueno el consumo de alimentos ultraprocesados ya es pura agüita papu nada de chocorramos ya nada de chocorramos ya es puro pan integral con agua el jc zarrios cómo estás a tope y gas y nada gas o sea es como el bicho agua papu agua soy como una cometa cada 100 años como un cometa como un cometa como una cometa y el salchichón que me gusta no tiene el salchichón ya le he preguntado yo de cuál salchichón hombre qué marca qué referencia yo que soy todo o sea es que me cato es un sanito me cato es una ternurita venga a mí no me venga a rearlo no le embolate el almuerzo a mí nada que es que ustedes no son mis hijos se escucha bajito ay parce si eso me han dicho desde ayer no sé por qué parce a ver de pronto está un poquito a ver yo le doy un poquito al micrófono yo creo que ahí me deben escuchar mucho mejor men por qué te quiero oh voy a llamar un juego llama GTA San Andreas muchachos eh saludos para Brainer bienvenido Brainer es nombre como de futbolista men Brainer Brainer Castillo buen arquero buen arquero a ver aquí llegamos a la base militar a destruir toda esta vaina listo eh remedio gallegos cómo estás Johan García bienvenido en el directico cuando me enamoro a veces naranara cuando y así lo atraco escuchan perfecto ahí le subí un poquito al micrófono y le subí unas cuatro rayas al micrófono para que para que escuchen al mercado de buena manera ¿no? el juego llama GTA San Andreas hermano juego muy clásico este juego salió en el 2004 men imagínate en el 2004 salió este juego vamos a hacer misiones secundarias en la aventura listo que queda allí cerquita saludos para Diego Martínez se escucha normal vale vale ok perfecto ok perfecto men parce necesito otro mouse men en mi vida ayer probé un mouse inalámbrico parce y lo amé lo amé mal lo necesito en mi vida creo que el mero mouse vale como 400 lucas brother Luis Umaña bienvenido pura vida de Luis Umaña papá la re buena champion estamos pues reventando ese botón saco lleguemos a las 400 reacciones tres personitas entre tres personitas que hayan reventando ese botón saco y llegamos a las 400 listo un momentico aquí mi gente a que paso de que vamos pues para las aventuras men de una de una que paso con que Daniel o que brother ah que hay me canto parce miro bien y usted que a ver por acá muchachos nos vamos entonces para las misiones secundarias vamos hacia el hacia el estadio allá vamos de una nos quedamos chill tranquilitos easy peasy y coronamos la vuelta listo me canto con toda la buena vibra men así es hoy va a ser un buen día men hoy siempre siento que va a ser un buen día hoy tengo que hacer muchas vueltas men tengo que ir a la barbería y ya pero eso implica salir de mi casa al cuerpo sonrío cuando a ver papuchos y nos vamos yendo todo bien y el emiro sánchez como estas el emirito por acá me voy y vamos directico directico por el avión más grande GTA listo no miro no mire que no a mi no me han enviado nada pues no me han enviado nada interesante a ver yo checo por acá no 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 que mire no en la vida conocí mujer igual a la flaca con aleno de la habana tremendísima mulata cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin pala uy que temazo men que sin palabras uy eso es un temazo men la flaca duerme de día dice que así el hambre engaña cuando cae la noche y bailar y bailar y tomar y tomar en que ahí está el avión más grande en el aeropuerto internacional de las venturas está el avión más grande del videojuego pero ella de mononon mi fan nada que raco dan y usted usted ya tiene el fan destacado hace rato y se lo ocultó men a mi no me engañas men a mi no me engañas pues yo no como fan destacado me cato a lo bien bro eso el emiro sanch papá merecedísimo brother tú que viene aquí todos los días te rompes el lomo fan destacado merecidísimo aunque solo uno tú ganas parce de verme hasta hasta el agua del baño men del inodoro brother como dice la canción recordando las caricias que me brinde el primer día me pesco de ganas de dormir a su ladito a ver que me ey Zaire como estás bien o no imagina uno verse el agua del inodoro mingos ey Johan ojalá me lo hubieran dado el fan destacado me llamo y sé que quieres que haga con tu nombre y saber bueno men nos fuimos nos vamos a utilizar esta vaina listo es muy lenta uy parce me duele demasiado a la mano verdad que parece que hubiera peleado men o sea de buena a ver papuchos que nos fuimos y ahí lo que marca ey Andrés Calamaro te mononon men te mononon a ver que no fuimos ya avanzamos Humberto brother como estás bienvenido directo ya compartí también me cato eso mira esa actitud menos se comparte el directo gente que le pone el alma el corazón vamos a aterrizar esta vaina pues como aterrizar un avión en San Andreas aquí controlamos men tranquilidad ay tan grosero oh yo yo no soy grosero me llamo y dice que quieres que haga con tu nombre tú puedes decir tatuártelo o sea tu respuesta fue la grosera si me entiendes o sea no supiste interpretar mi pregunta no eres una buena intérprete de preguntas no Johan la verdad no de que trata el mechatronics parece que es gigante es gigantísimo brother mira mira o sea yo parezco una pinche hormiga y porque quedo así levantado esa vaina what porque esa vaina que va así alguien me lo puede ok 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 y es y un tico ya consiga papaya papaya uno malgastó una frutica para eso eso le debe caer a uno todo todo dulce hey juan venga como esta de venir al directo vale sale con una men a ver me voy es tu internet porque cuando no hablas no se escucha nada que buena pregunta men no tengo respuesta para esa pregunta tan iluminati ojalá la tuviera pero ojalá ojalá pana pero no mi coeficiente intelectual no me da para responder ese tipo de preguntas hay lag no es tu internet a mí no me venga a criticar mi internet en este momento tengo el internet más melo del mundo brother ya que estoy mirando las gráficas las gráficas de newton y me está mostrando que el internet está más melo men que mi corazón a ver permiso brother y eso me voy corre corre pues hasta el fondo hasta el fondo hey keiber morel hostia su marce no es el internet de el no el como 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 no es el internet de el no el tuyo me cato no no emido me está intentando hablar en reptiliano men y no entiendo o sea es el internet de el que significa melo melo es un sinónimo es una palabra que proviene del latín melitus ¿cierto? mel de del proverbio adjuntivo significativo plural atos ¿cierto? y lo significa eh o sea ni se que decir gente estoy muy dormido estoy muy dormido y no 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 supe improvisar ahí bueno me voy a la moto me voy a la moto me voy a la moto calma 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 ay no me cato para ese niño como no va a entender que significa papaya pues yo yo me imaginé una papaya real o sea créeme que yo me imaginé una papaya 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 a ver que no fui bueno muchachos calmita melo es bacano si melo es como todo bien todo bonito solo nacional a morir eso significa melo hablando de nacional a morir cuando juega el verde men hace como un año no juega nicolás velásquez bienvenida al directo busquimen bien o no oh pues mi gente por esas no hay representantes al andreas creo que si ya lo inventaron men creo que si y no estoy mal y que van a hacer oye a ver comenten una parte de ir de farra como nuestra moderadora vamos por la moto más rápida el jogo bonito mi gente y no pasa nada listo melodioso pero donde salió la palabra melo verdad no le encuentro una como es que se le dice el origen de las palabras etimología la verdad no no sé no me acuerdo hey janet como estás favoricio mesa que me ha zapado de mi hermano bienvenido al directo bien o que quiero te quiero te presumiendo mi insignia yo no la veo brother la otra semana contra unión y porque es como receso porque el verde no juega como el de hace un año un gas como tocar guitarra no sé por qué ya canta tanto sobrevivir y me tiene de parche ya se tengo de parche esa excusita es la de siempre nunca les han aplicado esas cosas muchachos de ay no es que estoy muy enferma y termina por allá llamando a los borrachos no nunca les han aplicado eso yo soy el único que le pasa ese tipo de cosas a ver por acá eh salir con los perritos al parque a pasar la tarde uy pues hablando de perritos ayer antier hace dos días o hace tres me comí un perrito me la vaina zarosa me nazarosa ahora si espinoza ahora si yo te llevo la placa brother estamos pues reventando ese botón saco una personita que ese apoyo ese querer íbamos llegando a las a las que a las 500 reacciones listo a ver por acá bien te bajamos bien chill bien tranqui te me calmas papo adiós bien eso uy amigo uy amigo a ver permiso me cato me saluda soy de guatemala saludito para la gente de guatemala toda la gente ahí bonita hermosa de guatemala que nos apoya todos los días no me cato siempre que vengo al directo saludo con hambre usted hablando de comida ay parque es que la comida es lo más mero que puede existir en el mundo la comida y comer eso es lo la vida consiste en eso y el que lo entendió la entendió sobre todo la comida cualquier clase de comida que rico ya medio fui hambre o sea las rifas la verdad no aunque sigo muy de buena men o sea yo era como un amuleto buena suerte cuando era pequeño men literal había una rifa o algo y mis papás me ponían a elegir el número y ganábamos menos ahí ganábamos y si no ganábamos quedamos muy cerquita men era una cosa impresionante siempre hablado de arroz chino y hablando de arroz chino men ya está tarde esperate a ver si toca gestionar ese arroz chino chino la gestión a la caita rochín así de una poco me cato de gilencia y gis y me cato dije diligenciador que buscas alguien que te pueda enamorar naranana para dar sé que tal vez te hizo yo creo que manuel turista no canta sino que ese man solo habla él no canta como que sólo habla de supo lastimar sé que tal vez ya sabes de mí se mantiene mera voz menos al está hablando no está cantando es césar vargas papá por ahí vi unos pucheritos quién me hizo pucheritos a ver qué pasó la le hizo pucheritos llame en esa casa caja de arrochín no está más gestionada men que tu ex al teletón si yo es que yo yo parque buen discapacitados o sea como así quiero inocitar arrochino que rico parcel arrochino arrochino menos que es que no es el arrochino es el arrochino donde lo pedimos acá menes que ese arrochino los quienes sabaneta o medellín el arrochino del tigre 10 de 10 papá es el arrochino más rico que yo me comió en mi vida brother en mi vida que seas mi mujer cada mi vida yo poderte tener voy buscando una alegría como tú la quiero así quiero que te enamores si los hombres somos todos románticos quiero que te enamores como yo estoy de ti parce que romántico y te comes mi papá ya es bien jugosa como vale nos calmamos por favor listo con el combo rápido ma mire a los labios y la no 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 poco a poco y yo queriendo que me baile vamos que te llevo buenos aires y nos fuimos de uno empezamos a la una y con la nota rápida nos dieron la tres están atacando a nuestro barrio que lo ataquen men que lo ataquen yo ahorita voy me tres bazucados y que respeten los rangos yo que no salta el copi no creo hey miguel como estas guillén bien o no menos caramelo miguel este papá gran en el relator pero bien todos por las carreritas que hace carreras y no las hice mente vamos directico allí pin meto por aquí que ya no quiero nada que no sea contigo hey jonathan johnny como estas que ya no quiero nada que no sea contigo llamaste una voz muy rara me en el ahora como por la vida como muy raras todos muy rara de semana y otros los años abandonó dios como otros olor sano donde hay otro primo se nos creció la familia mano aquí en tropicana la que estaba de moda mi gente cómo están en los tropichón recuerda que aquí en tropicana te conseguimos pareja simplemente deja a quien en nuestro whatsapp escribe a nuestro whatsapp 3 12 14 14 déjanos saber cómo buscas acompañante especial esas amigas o amiguitos y aquí en tropicana la que está de moda mi gente vamos a estar acompañándote en ese proceso para que consiga su primera pareja y ya será que eso será efectivo menos un día esto lo vamos a hacer en directo me vamos a llamar a tropicana la que está de moda y vamos a decir bueno mi nombre es francisco un hombre así como de necesitado o juan juan todos los juanes son todos y juan no me juan david no me juan david no vivo aquí en barrio antioquia es que nos hizo estar en toda la ciudad de toda la gente que no es algo que está hablando aquí en medellín no se sienta las ciudades pasa eso hay una sección y no es en tropicana o en la equis o no bueno no tengo ni idea ahora ver y usted llama a parcer literalmente a pedir o sea él por el anón mi nombre es juan david de vive en bello y estoy buscando amiguitas hacia amiguitas y que se dejen invitar a salir yo la recojo tengo moto literal es así y yo no sé si a juan david lo llaman menos sea entonces yo quiero hacer ese pues solo como por 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 experimentar si me entiendes a ver si se llama al menos se imaginan pero tengo que con otro número pero para hacer bromas no más obviamente no para buscar citas no me interesa alguien que busque citas por tropicana cierto me parece una idea mela llamar a tropicana hey santi teyes bienvenido al directo cómo estás bien o no a lo que marca brother anda eso es una porque y se llama juan david que usted se ha metido con un juan david yo no tengo ni idea si usted en algún momento de su vida se metió con algún juan david list voy a haber dicho juan carlos juan camilo juan felipe cualquier juan juan estean es que cualquiera sea es lo mismo es lo mismo solo que cambia el el complemento del nombre a ver que no fue buenos ella es el miguel dieguito tabárez me canto está fácil lo y es pincho con puente hay es puente hermano o sea que mañana hay directo pero en la noche no visto porque yo no sabía que era puente mi papá y como así amico Yared Hernández, bienvenido mi hermano al directo, bien o que papu, esa es la misma bobada. A ver por acá que no fuimos, nunca me he metido con un Juan David pero si conozco uno así. Yo tuve un compañero en el colegio que era el Chayane, llamado Juan David, ese parcero, yo les conté, el parcerito lo echaron del colegio porque todos los años cambiaba de novia, o sea, y yo no sé cómo hacía, es que era impresionante, siempre la hija más boita del colegio, la hija más boita del colegio fue novia de Juan David, era todo un Chayane Emilio, a ver a tope. Eh, Tito Flores, bienvenido brother, bien o que, creo que todos conocemos a Juan David que es así. A ver men, vamos a atuñar este coche, listo. De tu perfume. Esa era una Valentina en cuerpo de man. No, yo creo que para mí peligrosas, peligrosas men. Así sin mentiros, así sin, fuera de chiste, fuera de chiste, que sean peligrosísimas. Porque, eh, a ver. Pero peligrosísimas, así que yo dígame en, qué peligro. Las Camilas men, yo creo que entre todo ese combo, las Camilas, las Camilas, uy, parce, las Camilas, las Camilas son otro nivel men, o sea, las Camilas, uy, mira, esa señora, ¿qué? Si tú me lo, las Camilas, parce, yo creo que eso es mejor no involucrarse men, o sea, a ti te agrega una Camila, parce, abandona el barco. Pero una Camila, o sea, no una que, porque las Marías son diferentes, pero la Camila sola, o sea, la Camila que no tiene, uy. Eh, Víctor Navarro, bienvenido, ¿bien o no? ¿Cómo vamos? A ver, que no, fuímonos. Son otros niveles, eso es otro, eso es otro, eso es otro, eso es otra liga, menes. Ahora se llama Camila, no, cuánto, si, no. No, pues es que son familias, no, me sorprende. A ver, por acá no fuímonos, eh, yo a la Daniela y a la Juliana les tengo zona de peligro, ¿no? A mí yo creo que Daniela es más la mala fama, men. Yo he sido muy de buenas para Daniela, men, y conozco muchas Danielas y son parceras muy serias, men. O sea, yo creo que a las Danielas les crean fue mala fama, men. Porque la primera pelácula que yo metí se llama Daniela, si era, si era, si fue complicado, pero la parcera es muy firme. No, es que, uy, no, yo, parce, Daniela, es, yo me acuerdo que la vez yo presenté y mamá, y, ¿cómo se llama? Y, mi mamá, se llama Daniela, otra Daniela, oye, si, así. Siempre me respondía, otra Daniela, y yo, mamá, pues yo, ¿qué hago? Pues sí, si es que me busca, me, me encuentra. A la Camila de mi colegio, la echaron del colegio. Yo tenía una, uy, yo tenía una Camila, uy, yo, ¿esa era María Camila o era Camila? No, yo creo que esa era Camila nomás. Uy, esa Camila, parce, uy, era, uy, eso era un bandidaje, hermano. Me acuerdo que ya, o sea, mis compadres del colegio eran, en décimo y once, sí se alborotaron y eran muy, tenía esas, mejor dicho, increíbles, mejor me he callado. Pero, en octavo, creo que es un octavo o noveno, entró una Camila. No, María Camila, es que María es muy, María es un hombre muy, muy puro. Si es María Camila, creo que tiene un poquito de las dos. Puede ser muy tierna, pero peligrosa en muchos aspectos. Y esa María Camila era la que se subía la falda, parce, hasta, hasta el ombligo. Ella llegaba, me acuerdo que, parce, estábamos en noveno, creo que era octavo o noveno. Ella no utilizaba los, los... Aquila es siempre. Y ella no utilizaba lo que utilizaba la niña, el cosito esto, el... Se me olvidó el nombre, me. Que es como un boxer. No me acuerdo el nombre de esa vaina, que es como un boxer. Bueno, ella no utilizaba eso. Ella se iba con cacheteros o... Y llegaba... Y por qué, me canto, ¿cómo sabías que no iba con...? Porque ella llegaba y se... Ella llegaba y se paraba en... O sea, yo siempre me hacía en la parte de atrás. Y en ese, en ese grado, eh... Hasta, hasta noveno. A ti te ponían compartir mesa. Era una mesa para dos personas. No sé si ustedes la han visto. Vale, 15 hermano. El... El que es como un... Ay, se me olvidó el nombre de esa vaina. Es como un boxer porque utilizan las mujeres. Para utilizar falda o algo. Pues, eh... En el colegio, ¿no? Y ella no, parce. Ya... Y ya llegaba y se... Se reposaba así en la... En la mesa. Y alzaba... No, parce. Eso era re... Re peligroso. Y no era... Eh... Menos mantén un set para hacer directos, Camilo. Solo me faltan las ganas. Ojito. Pues haga directos, men. A ver, por acá... Es un short. Eso, los shorts. Los shorts. Eso, los shorts. Ella no utilizaba eso, men. Y ahí fue que yo me cuenta que las Camilas están en otro nivel, men. Que ya era otro nivel de salvajismo. Hola, me cato. Uy, ese avión, ¿qué? Soy Kevin Sepúlveda. Si no, ¿qué? Se me romperon la cuenta. No pasa nada, brother. El short. Eso. Ella no utilizaba short, men. Me dije, a ver. Ángela Alberto, ¿cómo estás? Las licras, dice el otro por allá. Pues no sé si en los demás países le dicen licras. Que en Colombia se dicen los shorts. No. Es anti Camilas. No, no es eso. No quiere decir por qué. Es que yo creo que en hombres, los nombres funcionan diferente, ¿no? ¿Cierto? Yo soy Camilo y yo creo que yo pertenezco a un gremio grande. Un gremio grande. Un gremio que se ha caracterizado por ser bueno. Un gremio por no causar tantos problemas. Un gremio que es fácil de llevar. Un gremio que es un gremio. Un gremio de Camilos. Un gremio de Camilos. Yo que soy su uno de la junta directiva del gremio de los Camilos. Consideramos que se nos ha mal llevado el nombre, ¿cierto? Que se nos ha... Que no se nos ha honrado de la manera que se debería. Que se nos ha hecho una publicidad negra. En el sentido en que somos buenos. En que... En que sabemos que hay manzanas podridas dentro de la institución. Sabemos que hay Camilos que no están cumpliendo a cabalidad el reglamento. Que se nos impone de que nacemos. ¿Cierto? Pero... Estamos conscientes que esas manzanas podridas son... Son... Son Juanes. Son un Juan Camilo que se nos infiltra. Entonces, sí. Parse, ¿cómo que nunca he visto un Camilo serio? ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué vengo siendo? Entonces yo no soy Camilo, pues. Yo me llamo Juan David. No, yo soy un Camilo serio, men. A ver, por aquí. A los Cristian, téngales miedo. No sé, yo no puedo hablar de... Yo no soy de hablar de nombres de hombres, ¿cierto? Yo aquí, yo no... Simio no mata, Simio menos que se llame Juan David. Mentira, yo todavía no era contra Juan David. Es más, yo no odio ningún Juan David en mi vida. Usted no es serio. Yo soy un hombre serio. Yo soy un serio. A ver, por acá no fuimos. A ver, por acá no fuimos. A lo que marca. Ya sé, pues, sensible. Yo soy Andrés. Este gremio es muy serio, parse. Imagínense, yo soy Camilo Andrés, hermano. O sea, yo soy doblemente serio, hermano. O sea, y certificado por... Por... Por Icontech, que no es lo mismo. O sea... Eh... José David. Un José David. A ver, yo voy a leer nombres aquí. Julián. Julián creo que es un nombre... Un nombre... Ni... Ni fanifu, ¿cierto? Un Julián como que... Es Julián. El Julián siempre está ahí, ¿cierto? El Julián... No es muy bulloso, ¿cierto? Erickson es un hombre de ingeniero de sistemas. Erickson. Erickson. Y no es porque tenga... Es que Erickson... No hay una marca que se llama Erickson, no. Entonces es nombre como ingeniero, ¿cierto? Ever es nombre profesor de matemáticas. Ángela es nombre de... De tía. Ángela. O de profesora de religión. ¿En qué año se quedó Cucholi con Tech? No, ya no existe en Contech, men. Andrés. No, no, no. Andrés es un serio, un serio. A ver, que no fuimos. Eh... A ver, ¿quién? Yo solo estoy reaccionando a nombres de personas que les me gusta el directo. El Joe, nombre de cantante, men. Cristian Andrés, Camilo Andrés, Kevin Andrés. Su... Kevin Andrés, Kevin Andrés. O sea, si se llama Kevin, es ladrón. Pero si es Kevin Andrés, ya es un tipo serio. Puede ser doctor perfectamente. Si es Cristian Andrés... Es que el Cristian... El Cristian es serio. El Cristian tiende a ser un poco serio. Pero es Cristian Andrés. Cristian Andrés, ya ahí ese... Ya le estás adjuntando... Cuando... Es que... Positivo y positivo da negativo, ¿cierto? Ah, no. Positivo más negativo... Da negativo. ¿Cierto? Es así. Bueno, el fin. Qué rico rochino. Yo nicoteco como usted. Con su ex fuera de servicio. ¿Y por qué? Rescatando a tu raza. Yo no estoy rescatando nada. Porque yo no... Yo no hablo. Los hechos hablan por mí. Y si es Brian... Brian... Brian es nombre de... Los Cristian son muy serios. Los Cristian por donde la siempre sale de colores religiosos. ¿Cómo así? Y ahora se vale un Andrés. Un pelado serisísimo. A ver, me voy, gente. Nos vamos. Eh... ¿Qué onda, Antonio? Johan, Frankolis. Bienvenido al directo, men. Ya me dio hambre. Por mencionar. Usted dice cuatro veces a Rochino y le da hambre. Pruébenlo. Pruébenlo en su casa. Quiero que digan en este momento a Rochino cuatro veces y les empieza a dar hambre inexplicablemente, men. O sea, de buena. O sea, díganlo, díganlo. Y cada vez, después de esa cuarta vez, que diga a Rochino le va a dar más hambre, men. Y se va a volver incontrolable. ¿Qué? ¿Sabes qué tengo ganas? De carne a la llanera. A ver, que en otro momento es para la... Men, yo iba a hacer carreras y no las he hecho. ¿Qué crees? Ah, es que yo soy un experto en nombres. ¿Cómo así? ¿Ustedes creen que yo estoy jugando? Yo sé lo que hablo. Yo soy un experto en nombres. Mi primo es más morroco y mi ex peor. Era de los que peleaba porque me daba cuenta de las cosas. ¿Cómo así que peleaba porque te dieras cuenta de las cosas, Omeale? Que peleaba porque me daba cuenta de las cosas. Pues si uno se da cuenta de las cosas, pelea, ¿no? Obviamente. Uy, uy, ¿qué pasa ahí? Va mucho con tu personalidad. Por eso hay que ser cuidadosos con eso. Por eso yo digo que... Mentira, yo creo que los Camilos son 50-50. O te puede tocar uno muy bueno o uno muy malo, ¿cierto? Mentira, digamos un 80-20. Hay 80 muy buenos y 20 malo, ¿cierto? Yo pertenezco al combo de los buenos, ¿no? El combo de los fieles, al combo de los que están ahí firmes. ¿Al combo que no miente? Acá todo es el... ¡El Arnold Schwarzenegger! Me da cuenta yo de los cachos y él se enojaba porque yo me da cuenta. Ah, ya entiendo. Ah, pues es que ¿cómo se da cuenta usted, Ale? Pues es que falta de respeto que... O sea, si alguien va a montar cachos es para que no se den cuenta. Y si usted se da cuenta, pues qué gracia. Pues yo también me pondría bravo. Así que chiste. A ver, que me voy, papus. Los Lehmann, los Lehmann, los Lehmann... No hay... No tengo data de ese nombre. No tengo data de ese nombre. La verdad es un nombre muy... Intrínseco le llamo yo a esos nombres. Ni funifa. ¿Sí me entiendes? Yo creo que de tu raza habrán cinco en el mundo, Lehmann. Y tres de ellos son de videojuegos. Entonces no hay data. No hay recolecciones de tus nombres. O sea, en Medellín exactamente hay tres Lehmann. ¿Cierto? LehmannGallo... ¿Me entiendes? Estando Lehmann. La buena, papus. Ya tú sabes que todo es chiste aquí. ¿Sí? Eh... Billy López. Leonel Mendoza. ¿Cómo estás bienvenido? Yo que me da ese mentirlo aquí de comediante y... El Billy, ¿cómo estás? Seba, piba, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, creo que mi papá viene ahora. Oye, que es la grande. ¿Qué? 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 A ver, pues. Vale. Le mando la tarea. Así es que no es serio, Nea. Ay, papu. A ver, que subimos, subimos, men. Subimos. Con la tranquilidad. Bien. Y a lo que marca el... El... Dieguito Monti, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Marcos Estrada. Saluditos también para ti, parcero. Bienvenido. Bienvenido al directo. Gente que toca ver el alimento. Ah, pero es que Chepe donde está viendo. Es tu hermano. Esperen que me toca regañar. ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! Hola, que saluditos para el Kevin Pérez. ¿Bien o no? Ahora se escuchan los... Tracks. Dele, dele. Oye, hace rato no peleo, men. Pero hace años. A ver, espérate, men. Que te... Estamos aquí pidiendo el almuerzo, men. No sabemos. Es especial lomito. Es especial tira el lomito. Es especial. Es especial. Serio Andrés, ¿cómo está? Yo tengo una duda existencial. Los hombres muestran conversaciones a sus amigos, así como las mujeres. Yo eso lo hago, pero con mi mejor amigo. Y no toda la conversación. O sea, como... Y depende el modo... O sea, digamos, yo lo he hecho. Yo lo he hecho, pero no cuando... Digamos, al principio. ¿Sí me entiende? O sea, como... Hay veces que uno está muy embalado, men. Que uno está muy embalado y no sabe qué responder. Y, parce, ¿qué puedo decir aquí? Yo he pedido... Yo llego a pedir ayuda, men. Porque yo sí me embalo. Yo me pongo una embalada, men. Las conversaciones. Pero lo hago más como... Las primeras conversaciones. ¿Sí me entiende? Cuando apenas nos estamos conociendo. Como... Parce, mira lo que me dijo. Por eso la hacía uno mucho en el colegio. Parce, mira la que me escribió. Yo no estoy chicaneando. Parce, mira la que me escribió. Y ella como... Ey, bo, deja de reaccionar a mis... A mis historias. Mentira, no. Pero... Pero no así que completo. O al menos yo no. Pero digamos, yo con Isaza sí le he mostrado conversaciones. Pero tramitos. Pues como... Parce, mira lo que me dijo, men. O sea, como algo muy puntual. No toda una conversación, sino como algo muy puntual. Pero en el colegio sí era muy normal. En el colegio sí era como... Parce, mira, bien. Pero nada más por chicañera que por crear otra cosa. Otra cosa. Ya hoy en día, ¿no? Porque no tengo amigos cercanos. Y, o sea, creo que es algo muy puntual. Algo demasiado puntual. No una conversión entera, sino algo puntual. Opa, si canela el parcero que ya está coronando. Parce, mira lo que me dijo. Ya, pero solo algo muy puntual. Pero una conversión entera, yo creo que no. Con esas ojitas lindas. A ver, vamos a ver esta vaina, men. Me encanta el hype de rojito, men. ¿Qué no me dijo uno? Te amo. ¿Por qué la pregunta? Aunque yo, en mi parte, yo he sido muy reservado con eso. Digamos que tengo amigos que le muestran a uno hasta el pack. A esos sí hay muchos. De esos sí hay muchos, men. Y no es como... Papi, pues eso lo mandaron. Eso es muy incómodo. La verdad, a mí eso me parece re incómodo, men. Yo, papi, pero es que eso se lo mandaron a usted, pues... A ver, que no fuímonos. Aparece los del Mecatruy, Alejandro. ¡Jeremy! Eso sí, conozco muchos. ¡Uf! Como entonces quieren chicanear, y lo muestran, men. Eso sí, lo hacen. Eso sí, muchos lo hacen. A ver, por acá. A ver, por acá. Subimos, subimos, subimos. A ver, men, por aquí. Yo tengo... Tengo varios... Tengo uno en especial, que ese sí se... Se cree Chayane Emilio, pero... Eso es porque me meten con unas malandras, men, que usted las ve. Ustedes, no, cucho, esta parcera me... Me hace el daño, me roba. Y ese parcero tiene puras carpeticas en Drive, literal. O sea, él llega puras carpeticas en Drive con el nombre de la Zuzodicha. A ver, por aquí. Pues yo, yo, que las guarde, no las guarde, pues ya es decisión de él, pero... Pues que las muestre, men. Eso ya es mi basura, cucho. A ver, que nos vimos. Ole. Bien. Yo le hablo a Dios y tú eres su reporter. Eo, papi, cuando hablas, escuchas la música. Sí, las tienen carpeticas de Google Drive. Y el parcer, mira la que me está ahí, llega la carpetica de Drive. Hola, Lexaner, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Dieguito! Un saludo para mi esposa, ahí con mi mamá tu esposa. Esta semana conocí a alguien, una pelada, men, que decía que le encantaban los hombres casados, men. Yo la miré como, ah, bueno. Que le encantaban, men, o sea, que tenía una obsesión con los hombres casados. Ellos se hacen muy locas, ¿no? Dice, pues, Lázara Ramírez. Pues lo decía en serio, o sea, no le siga molestando, lo decía en serio, men. ¿Por qué? ¿Por qué me molestaban tanto? Orlando Martínez, como esta de Alcalá, en la buena. Y yo quedándome de las patas, ah, increíble. Estamos hoy por las 600 reacciones, cuatro personitas que en ese apoyo se creeríamos llegando a las 600 reacciones. Y a lo que marca. Bien, Sara, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo sigues? Mayra Ocampo, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a hacer las carreras, ahora sí. Y nos vamos, men. Buen tico, muchachos. Buen tico, muchachos. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos por la Champions, papo. Por la Champions, men Arroz chino con fríoles suave ¿Cómo que fríoles con arroz chino, men? Increíble, men Vamos a ir por las carreritas, muchachos Me encanta GTA Vale, Mayra ¿De cuánto juega GTA, mi niña? A la costada A ver, que no fui Bueno, por aquí Por acá Ya me dio mucha hambre Tengo hambre, tengo hambre Un saludo para mi esposa Alexandra Figueroa Para tu esposa y para tu novia Voy a llamar tu novia César Martínez, bienvenido Yo no venía pa' acá, men Yo no venía pa' acá Yo no venía pa' acá Que yo lo huerco que se debo el hace Escarrochino con fríoles, men Que boleta eso Es que se disfrutan solo los fríoles Yo soy fanático de los fríoles, men Sobre todo y son rancheros Uf Riquísimos, men Riquísimos Me cato romántico Romántico FM Hola Isabela, ¿cómo está ojito? ¿Cómo le habla Isabela? Veo como roces Veo como pequeños roces Veo como discrepancias Entre mis dos moderadores Moderadoras De cartón y plastilina Combineciones exóticas El Macfury de Chocorramo Oscar Mora Bienvenido al directo Bien o qué, mi papá Permiso Pelea de De moderadoras Poli, si lo he expandido Ay, que chiste tan friki Que chiste tan friki Pero chiste ingeniero Puro estarían todos los En el sarondiza De la muerte de la risa Que cascarrillo Ala El Oscar Mora Que te enamora A ver, permiso Permiso A ver, menos vamos Jason Rivera, ¿cómo estás? La buena, papu Ole, ole, ole Uy, viejito Ole, pero entonces Apenas llegué Me avisa Para yo Escribirle al pana Para que hagan eso De una Yo sé Es que yo sé Yo sé Por eso te dije Que chiste tan malo Y lo hiciste más malo Explicándolo Isabel Alejandra A ver Que no fui Bueno, menos Calmita, calmita Nos vamos con tranquilidad Ey, los que han llegado Muchísimos bienvenidos Pues al directico Mecatero Y no fim Men A ver Los papuchos Hola Jesús Bienvenido Bien o qué A ver Permiso Pues permiso A mí no me venga Decir ya nada Men Se me tienen Ya es con rabia Que me había olvidado Men Últimamente ¿Quién? Yo Ella Nosotros Vosotros ¿Quién? ¿Quién? Parce Que piloto No, un mero piloto Ni en la Fórmula 1 Se veía tanto pilotaje Brother Ey José Quesada Y Lucio Pérez Bienvenido Al directo Bugar Warzone Menos Vamos a tirar A ganar partidas De Warzone Pues que ese rato No gano Más traía el garete Ya no dan besos Si acabamos besos Pero la gente Que viene A apoyar Recurrentemente En los directos Mentira No, se le da besos Para ti Creo que Dentro de cuánto Gente Si todo sale bien Dentro de Más o menos Veinte Ditas Tengo un viaje Mi gente Entonces Vamos a ver Si hacemos Un pequeño Videito Listo Ahí sale Esta man Ella siempre es así Ella siempre es así Está insípida Ella ya no es la chica Que era antes Con nosotros Sara Ya consiguió Flete Y Y nos olvidó Completamente Muchachos Ya no Ya no hay Tardes Ya no hay Buenas Como la Fórmula 1 La verdad Tampoco la he visto Es que no he tenido Tiempo de nada No soy persona Con esto El tema El equipo Es por Gente Ustedes creen Que Que la vida Es muy fácil Pero no Pero mentira No Eso ocupa Demasiado tiempo Muchachos O sea De verdad Que eso ocupa Demasiado tiempo Incluso ayer Estábamos Como entrevistando Dos jugadores Es que eso parece Un montón De formalismos Explicarles Pues el proyecto Que buscamos Entonces Super Super Mero caramelo Gente A ver Que nos vamos Men Por aquí Y nos Fuimos a tope Y Cruzito Rojo Como está Bienvenido Por aquí Y subimos Pero señor Usted Nunca tiene tiempo Pero es que Lo del equipo Dani Yo lo llevo Trabajando Antes de que Llegaras a la página O sea Eso es algo Que yo siempre De aquí Del canal Sobre el proyecto Que estoy haciendo Solo sabe una persona Ah no Mentiras No sabe nadie O no Solo sabe una persona Creo Creo que no sabe nadie No tengo ni idea No sé si lo comenté Pero con eso Ya llevo Creo que un poco Más de un año Solo que yo No lo mencioné Directo Porque no puedo O sea No puedo Por muchos temas Legales Cierto Entonces Que puedo comentar Ahora Lo del equipo E-Sport Pero eso solo Es una pequeña Cosita O sea Armar un equipo E-Sport En cualquier parte Del mundo Es una cosa Muy complicada Porque requiere O sea Un equipo E-Sport Formal No requiere Un Ay yo Estaba haciendo una carrera Y me vine Increíble Porque me descalificaron O sea Eso tiene que tener Una junta directiva Eso tiene que tener Parece un montón De como le digo Formalismo Gente que Que es Montar una empresa Prácticamente Presidente Abogados Es muy Complicado Men Y eso requiere Y como es una inversión Tan grande Men Requiere Parse una organización Y el 100% En el proyecto Si me entiendo O sea Hay veces que Que yo no hacía directos Men Porque salía Allá Men De la oficina Literalmente A las 5 o 6 De la mañana Men ¿Por qué? Porque Estábamos Estructurando Toda la organización Y eso Parse No es fácil Men Y ponga usted A 5 peludos Que tienen Que algunos De esos 5 peludos Tienen Un poco De idea De como montar Una empresa Cierto A montar Algo Desde cero Men O sea Imagínese Imagínese A ver Por aquí De todas las reuniones No La llaman De momento Otro Y son horas Ahí metidos No Ni siquiera Eso Es que Parse Hay cosas Que Uy no Men O sea Lidiar con gente Hay gente Digamos Un ejemplo No sé Si lo No sé si lo Puedo mencionar Tengo que preguntar Es que Para la gente Es muy Descomprometida Y ahí Y se le dan Esas condiciones De trabajo Pues que Que no la sé De ningún lado Si me entienden Y Y lidiar con gente Es muy maluco O sea En general O sea Tener Tener Gente a cargo Es complicado Entonces Digamos En la oficina En la que estábamos En ese momento Se está Se está compartiendo Si me entiendes Con el equipo De marketing De la empresa Y con el equipo De sport Entonces El equipo De marketing Sale un poquito Más tarde Entonces El horario nocturno Nos tocó a nosotros Entonces Por eso Yo salgo Tan tarde La gente No me cree La gente cree Que yo soy De farra Y no sé Porque cuando yo veo Mis historias En instagram Se ve Mecato sale en la moto Mecato prende la moto Mecato está jugando En la oficina Y muestra Las cortinas De la oficina Pues yo no entiendo La gente Porque cree Que mi vida Es de farra O sea Yo creo que Yo nunca comparto Una historia Bebiendo Muy poquitas veces Men A ver Por acá No fuimos Entonces He estado en eso Entonces Por eso Muchas veces Yo me ausento Tanto Me pierdo Tanto Men Porque he estado De lleno En eso Ya cuando les pueda Comentar más A fondo El proyecto Pues ya dirán Ah Mecato Con razón No es Que te hayas perdido Que hayas sido exagerado Es que con razón Yo tengo mucha hambre Porque ¿Qué hay para comer? A ver ¿Qué hay para comer? A ver Que no fuimos Eh Me voy para Así se llama El lugar de la farra Más raro No Que pereza La verdad De la farra Yo no le he sentido Yo no disfruto Ir de farra Nunca lo disfruté La verdad A ver Que nos vamos Chachos Bien Eso Martínez Villarreal Robinson Bienvenido En el directo A ver A ver Por acá Subimos Porque ahorita Me subí para allá Ven que pelota Ey Giovanni Lázaro Paredes Bienvenido Giovanni Lázaro ¿Cómo estás? Bien o qué Gente Vamos pues Tres personitas Miente Tres personitas Que en ese apoyo Se creeríamos Llegando A las 600 reacciones Y a lo que marca Tengo hambre Mucha hambre Y comas esta A ver Por acá Bajamos No pero Yo tengo mucha Habla Hay que ir Para comer Gente Ya vengo Tres personitas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, fue en la oficina. Esa, ¿dónde fue? Fue como hace un mes. Un mes y medio. Gracias por ver el video. Y el otro dice Julio Jaramillo. No jodas, Daniel. Alguien que me silencia, Daniel. 15 minutos por pato. Julio Jaramillo. ¿No está sonando el juego? Parce, llevo dos, una hora y media de directo. Es increíble. Y media y nadie me ha dicho que luego no se escuchaba. Y no se escuchaba porque se iba por defecto. O sea, no se escuchaba. Increíble. Yo no me lo creo, men. Me he dado sin palabras. De verdad, me he dado sin palabras los moderadores. tenía tres pinches moderadores una hora y media increíble una hora y media estoy pensando en ti no este mazo de televisores de cuánto es no me acuerdo creo que es 50 o 40 y pico no me acuerdo men no me acuerdo cuántas pulgadas a esta miro la factura me no me acuerdo cuántas pulgadas qué temo mismo ruiz señor un día canto y adorno mi pan hablando prez y por eso veróniego que te quiero todavía parque estamos en la música general es una melura una melura broberto mochín título no pues para que mochi nadie nadie hace nada nadie hace nada aquí llega a que me insulta y no hay moderadores los muertos están concentrados en echando chismes no suena el juego y los moderadores no me dicen que el juego no está sonando cierto pero si están para que me coño yo no como son y me confío en mis moderadores a que me mueres para que me mueres hacer drama a eso va a ser drama que hace un poste de luz hay clavo en toda la mitad de la calle men el ventilador lo tengo es que les tengo que mostrar un upgrade de mi cuarto mes el ventilador no recuerdo cuántos pulgadas es no sé creo que es de 50 si no estoy mal o 45 no me acuerdo en la verdad no me acuerdo de cuánto es y la verdad es de que lo tengo enfrente lo estoy vendiendo me no lo utiliza mentira lo utilizado más mis papás que yo me realmente ya yo me voy y lo escucho bien a ver televisión me yo callo la verdad ni yo lo tenía de tener monitor como lo tengo atrás no lo estoy utilizando me lo vendo es que no sé no lo sé pues tengo que llamar al parcero para que me lo ponga aquí hacer esta semana antes tenía todo bien organizadito aquí o me ponía los partidos antes para lo que hay que hacer porque se mira todo rápido el directo aquí no sirven para nada hoy quiero hoy quiero beber hoy quiero hoy ustedes me tienen triste me tienen triste el corazón así así malo que me tiene escuchando si es lo que me tiene escuchando en mi vida todo se convirtió en tristeza y siempre terminó una corazonada tengo y sé que ya cumplir bueno no yo que yo perdí algo así son ustedes queriéndome como los quiero yo y me abandonan me dejan y me cantoja bueno no con nosotros a ver el conejo malo a miami cierto verdad que el lío con el televisor o sea esperé un mes no lo sea cuando lo tenía es que yo cambié el cuarto pues cambié todo mi cuarto como de lugar cierto pues moví la cama para atrás y toda la vaina entonces dando no lo utilizo porque no lo he cambiado el lugar y 20 y literalmente yo apago directo me baño me regreso y salgo entonces no se como mucho en la casa está literal el televisor yo lo compré no para ver películas a lo compré como tercer monitor porque es que un monitor vale también me costaba casi lo que comprar pero el monitor entonces bueno entonces pues para eso compré el televisor multiusos multipropósito entonces el mañana lo el lunes el martes el martes que el lunes festivo lo mueve lugar y lo pongo ahí enfrente para utilizarlo porque sí que pesar si quita pesarme me hizo acordar que qué visaje ese televisor para que llegan a la casa yo los quiero ustedes ustedes que sólo ustedes son muy mal agradecidos ustedes aquí no vienen y tienen su beso y su dolor saco correspondiente a los sin venir la embarran se equivocan y viene aquí como si nada y yo los trato como si nada como si nada sin rencores por allá dicen en otros chats no es que al parecer camino me odia no camino me odia yo me animo a mi corazón y mi corazón y mi corazón no cabe el rencor ni lo dio para ninguno de ustedes vienen una vez al año y los vengo y los saludos les doy el mismo trato obviamente no tanto como antes porque obviamente no son tan merecedores pero de los dos entonces valor en eso valor en eso uff medio como sed med besos y tus labios no quiere para que sonar un amor que no existe en ti porque fijar la esperanza hacia algo y ya ha muerto sí sí sembré semillas de amor en tu alma la cuide con ilusión el que dijo el sonido de la rabia todo bien parce yo no sé cómo hay gente que no le gusta el vallenato menos sea ahorita es inexplicable yo creo que gente que nació con ese siente si nació con todo en su corazón en un amor y me he quedado solo estoy tirando Abner, bienvenido, ¿cómo estás? John Primo, hey Primo, gracias por ese me gusta Dylan también, gracias por eso en la buena se equivocó el cantante, sí, se equivocó el cantante se equivocó la canción en ti en ti el amor que yo no na 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 mi parce payato es muy mero, ¿no? una chelita, o sea, hoy hasta ahora ¿cómo está el día? está como frío, apenas para una chela, men, igualmente a ver, ¿qué tema sigue? ¿qué tema sigue? azaroso, temas, esos temas, esos temas que... TROPIKENER Consentimiento Isabel Alejandra Sara Ramírez Yale Gómez Consentimiento Saludito Saludito para las modeladoras de cristal Las que fallan siempre ¿Cómo me duele saber que ya te vas de mí? No me duele de drago, ¿tomo mucho hierro o qué? ¿Cómo me duele mirar que de mi vida te vas Piénsalo bien, por favor Y quizás podrá regresar ¿Cómo me duele saber? En otras santas tiras No, coge a los colombianos que no les gusta el palenato Yo tampoco A ver, Saltico, Saltico ¿Será que llego? ¿Será que llego? ¿Será que...? ¡Ay, no, no, no! Ese árbol me salvó la vida, men O sea, ese árbol me dijo, no ¡Nope! ¡Nope! Ven, trae a las cinco y media Así, no, temprano Mentira, no, retarde Yo no confío en la gente que sale de fiesta y se entra después de las cinco No confío en esa clase de personas Consentimiento para ti Para el doctor Daniel El moderador de cartón Eso sí es un temazo, ¿no? Él nos falló primero Yo no he fallado a nadie Un verso Un verso bien distil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego, mi señora, que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que los pueda detener Y si es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted A cantar entonces una canción Y que en plena reunión Usted me está entendiendo Y el mensaje que allí mande Y yo sé que... No, es que yo ya estaba, gente Yo ya estaba de... De corazón Siente la sociedad Usted tiene su dueño Eso es mero tema Eso sí es mero tema Y cuando la quieras saludar Usa una clave Que los dos sabemos ¿Cuál es la clave que los dos sabemos? A ver, ¿cuál va a ser la clave que los dos sabemos? Va, como Instagram Ahorita se vendrás el micel Desde Play Store o App Store Lo puedes descargar Estamos lo queendo Alejo Briseño ¿Cómo es este? Bienvenido Y termina en finca A mi alma me la tienen En cuadritos Y el amor no es para mí Y el... El mecatronics Bárbara Luis, ¿cómo estás? Con una mujer yo di Todo lo que había de mí Pero me tiré al olvido Desencionado De tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando Mi vida entera Como dice Coro Ay, malo A mi corazón lo voy a poner malo Que venga me la como y la despacho Yo es que me la como y la despacho Yo jura que ese man decía en esa canción Me la como y la despacho, men Yo siempre lo cancí así, brother Qué pena Y acaba de caer Y la acaba de escuchar bien Y ese man dice otra cosa ¿Ese man qué dice ahí? Amigo, ahora ¿Qué dices? Que se van ahí Y ese man no dice me la como y la despacho Si dice eso Ah, me la gozo Pero es lo mismo Solo que es vallenatero Y le dice me la gozo Eh, me la gozo Eh, la goza era Eh, la goza era Uy, qué pena, men Yo lo cantaba Me la como, literal Y yo hice que mis amigos Dijeran me la como O sea, todos ellos Creo que la cantan así, men Porque yo juraba que decía Me la como Ay, men Qué pena Es la versión paisa, men Es la versión paisa La que yo canto Es que ustedes también no Es que yo también Me internacionalizo A ver, por acá Subimos, subimos, subimos Bien, papu Tampoco ustedes saben de música Si no saben de música No opinen A mí no siempre tengo El corazón malo La verdad, sí Tengo el corazón malo Podrido Es más, no tengo corazón Si a veces lo quieren Si es la respuesta Que yo no tengo corazón Que me lo robó Aquella mujer en diciembre Me tiraron Uy, esto es un té morono Eres mi vida No, espera, yo pido un rap No, toco Yo sé que bien Que aunque puso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver Me estremezco El primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida No parece que he despechado a mí No estoy despechado a la verdad No estoy despechado Vamos por la Champions Vamos por la Champions Mi ganas de amar No has olvidado Que nos dimos ayer tanta ternura Que nos dimos ayer tanta ternura Otra manera de decirme la cosa Tú ya están dos revelaciones ¿Cuántas revelaciones? A mí no me digan nada Camilo, tú no estás bien No, yo estoy bien Yo soy mayor Yo soy rey Es más, yo estoy antes al contrario A ver, que nos fuimos Nos da tope Chao por acá Chao por allá Por aquí, Bafu Y vamos por la carrera de Tarizo Tu foto nueva La de Facebook No la he visto Porque yo no te tengo en Facebook Y yo no entro a Facebook Para consumar este Amar No, yo no entro a Facebook Ahí Ni soy bueno ni de nada Ya empezamos con los dramas A mí hágame en drama Cuando como moderadores Cumplan su mínima función Ahí les acepto el drama De resto A mí no me digan Nada Nada Luego se queda en los brazos Que llamamos A ver, por acá No, yo me quejo De la gente que dice Que llama y no llama Esa gente Me quejo Pongo la queja Que lo haga una vez Uno dice Bueno, lo hizo una vez De pronto se ocupó De pronto se le olvidó Pero ya La tercera No jodas Ya a partir de hoy No le creo nada Ya va a ser un no creyente La mínima función Es decir Camilo No se escucha El pinche juego Listo Esa es la mínima función Estar pendientes Que la que estaba siempre atenta Era Soledad Y ya no vino Entonces Se siente Se siente Se siente el vacío Se siente Se siente el hueco Que deja Uy amigo policía Código 100 Es porque en todos Los vallanatos Siempre mencionan a una mujer Con nombre y apellido Adrián Álvarez Dijo este man En esta canción Y luego dice Que en poco tiempo Tú quisiste Terminar Se equivocó la canción Dios Lo quiso así Entonces No hay problema No voy a llorar O sea Ese man Está cantando Esa canción Adriana 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 Me hiciste al parcero Que confuso Esta canción Que vivió de ti Es que Soledad De la ser No era el nombre A ver Que no fui ¿Dónde va a partir? Ya me ofendió Pues sabes que Ese era el punto Sabes que Yo quería tocar fibras Ustedes me tienen ofendido A mí A mí no me engana Y ya me ofendí Pues ofenda Si quiero vender Si quiero poner brava Pues póngase brava Listo Porque yo estoy el triple Garzón Pérez En la buena Gracias por decirme Me gusta Pucho Hay una que dice Isabela Corrales ¿Sabes que estas madres Le dican esa canción A ellas o qué? Pues Uy eso es mero tema Uy este tema Me recuerda Diciembre Me recuerda Diciembre Estar en la finca A Maquita Trasnochado Con un dolor de cabeza En el limón de madre Tomando cerveza Me recuerda Ese momento Frisura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te pierde No es un temazo Y sin salida Entre paredes Y sol Cuento de hadas Que quiero que Quisiera que fueras La reina De mi realidad Uy eso es un temor Bonita canción Bonita canción Le han puesto cadenas Y el corazón Dolido Por falta Del cariño De las moderadoras Tú prefieres brindar Tu vida está cerca Uy eso es un temazo No parece Estoy poniendo Los meros temas Mecato DJ En la casa presente San Andreas Con vallenato De fondo En Mecato FM 97.9 Y esta hora Son las 2 de 26 De la tarde Mi gente Hora de almuerzo Hora de comer Hora de estar Con los suyos Y aquí con su DJ Con DJ De confianza Con Mecato Gaming En la casa Estamos muy atentos A las llamadas De nuestros Tereo oyentes Cuando nos llaman Un poco despechado Sábado Despecho Esta vez Me equivoqué Por hacer algo Genial Yo también tengo Mi alma estroza Pues Fíjate que En este momento No puedo hacer nada Y no pienso Hacer nada tampoco A ver Que no fuimos Ojo Ale Que solo En la despacha No, no, no Esto está muy salvaje Esto ya es salvajismo Men Esto ya es salvajismo El corazón Oye Diciéndole bueno A mi papá Me pego una pela Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste El Chocorramo Que en ti me inspirara Una canción Uy, que temas o no Por eso me tienes Por eso me tienes De ti enamorado Pero ahora romántico Y quien me inspira Al verte linda Con esos ojitos En tus mejillas No, es que esto es un temo No, no, no Mira los tramposos Mira los tramposos A ver por acá Hoy no tengo corazón Para nadie Hoy Hoy digo Todas mienten Todas son unas Parlonas Y al que le cayó El guante Que se lo chan Que se lo chan Ya Hoy digo Me perdieron oficial Voy a poner Voy a quitar Me cato gaming Y va a poner Me perdieron oficial Hoy voy a hacer Peor por ti Hoy si va a salir De farra Y fue push Vamos a meter 200 estrellas Por la playlist De viejitas Pero románticas De mujer bonita La 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 Lo que era Más me jata Sacando a la silenciada Tramas Tramas A ver que no Fuimos Te mando una amiga Saludos ¿Cómo me llama tu amiga? A ver ¿Y dónde es tu amiga? La saludamos De una vez A ver Eh Espérate 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 ¿Cuál? Creo que tengo que hacer Una transferencia Me toca hablarle por Neki Para que responda Vamos a ser un poco perdidos Pero bueno ¿Cómo estás papá? La buena Voy a adorar Toda la vida Mi sufrimiento Mi sufrimiento En mis sueños Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Ya no más Ya no más Y tú llegaste Uy eso es un temazo Temazo A ver que nos vamos gente Vamos por el carro fantasma Gente de San Andreas Y bueno gente Buscando el carro fantasma Con el backbaro Esperen 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 Que si existe Que es una transferencia Están tocando Estaba vio en sabaneta Así es papo Afirmativo El civil Broda Es mi Es mi Es su vida Brt narrow Screenshot Eh Y Sin Pegar Listo El arroz chino Me cato No Ahorita llega No Es que Allá donde lo pido Men O sea Es un restaurante Es una cocina oculta Creo que le llaman así Y No es restaurante Vos Solo vas a pedir la comida O sea Allá no se come Si me entiendes Simplemente vas Pedís tu carita rochino Y te vas para tu casa O para al frente A la bandera Comérselo Pero allá solo hay una cocina O sea No hay sillas ni nada O sea Literalmente La cocina Literalmente Es un local cerrado Con una Una ventana chiquitica Y ahí te pasan Acá rochino Men Vamos a esta carrerita Listo Eh Ariel Pinot ¿Cómo está? Bienvenido André Es que Ariel Él es delante A ver Que nos Vamos Los cracks La gente que está compartiendo Eh Directinho Mecaterinho Brother Enrique Corozo ¿Cómo estás? Corocito Bienvenido Al directo Hoy Colme Cato Malo Hoy Ya no Ya siempre A ver Que no Fío No Bro Es mi Vida Eso Yo le digo Aquí a este Tengo que llamar A Caizas A ver Nelson Delgado Tair Trujillo Bienvenido Muchachos ¿Cómo están? ¿Vino qué? Conténtame pues Ángel García Bienvenido Estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Estaba en el link de disco Para que me тоya Eh Casi Casi Yo estoy en la tienda Yo voy para la casa Abre Vale Páguele pues Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy en directo La playlist bien ahí, Ale, ahí está la playlist, ahí está la playlist. Mentira, no, es una playlist de Spotify, buscada vallenato y ahí dicen vallenatos viejitos, algo así. Pues no, la lista no es mía, yo la busqué, ahorita la acabé de buscar, busqué vallenato y la primera lista que te aparezca es esa. Y si están detrás de la pantalla haciendo la mitad y no quieren hablar, siga haciendo la mitad. Y no quiere hablar en todo el directo, no hable en todo el directo. Ya estarás a hacer mi actitud hasta que mejoren. A ver que no fuimos. Todo el lugar, Warzone, Warzone. Las 700 reacciones, evidente de 3 personitas, evidente de 3 personitas, que dejen ese apoyo, ese querer y vamos llegando a las 700 reacciones. Listo. Ya le he quedado el drama, háganlo. De mi parte no va a decir ni a hacer nada. Oco o no, oco o no, oco o no, oco. Oco, es cierto. ¿Por qué me estoy metiendo por acá? Ya a partir de ahora no voy a responder ni mensajes, ni llamadas, ni nada, nada. me perdieron oficial canario alexander andrés velázquez kenner king john mendoza ángel harold velasco es bienvenido al directo es más cuál es esa andrés main permiso gracias y no fuimos no es bro y yo no 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 y hermanito a ver ahora que muchachos carrito así la va a ser mel amen por música de fondo no puedo salta el copy y ahora john thomas como está venido está dormida la zara es agüita fría y mejor dicho de la para de una la mejor dicho la poner rey para la guerra a ver permiso permiso por acá men y subimos listo yo el drink también gracias por el acompañamiento con ese laicazo para poner la rebuena es con señor o tengo sueño men y estoy triste el corazón me tiene el corazón arrugado agua fría salta se dueña con agua fría men agua fría es una melo ven a la noche que usted viera por allá en el maní salele creo pero el agua fría lo más melo que existe en esta vida yo creo que el que el que se vaya con agua fría no vuelve al al agua caliente no vuelve no vuelve pues tiene que ser un frío ni el hijo de madre pero para ser el agua fría lo más melo que existe en el universo yo lo que odio de tomar ese cuando tomo es mucho y me trasnocho al otro día tengo todo el día sueño pero soy capaz de dormir o sea se me imposibilita o sea es un día que no duermo y puedo pues haber bebido hasta tres cosas de nuestra canción al menos ya con esta canción es buena pero tampoco para repetirla pues se repitió ya uy este tema hoy 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 este es mi tema hoy a ulises o sea que si menciono al mal le está cantando la canción al mauna ulises jaramillo quien es ulises jaramillo que me duela tengo sacarla del corazón borrar la huella de su amarujito que me dejó una herida dice la canción dice el cielo sin luna ni sol no 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 veis ya que Spotify es una cosa de búsqueda cierto salsa viejas pero buenas deseándote cada día cada noche qué temazo men dice porque le pusieron los cachos o que siempre es mejor dicho me dicen el toro porque no se da la canción mentira no 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 aquí las maradas que me tienen triste únicas que ven triste en la vida son las moderadoras a ver por aquí brother de resto mi vida es feliz para si mi vida es alegre no es felicidad walker baker vásquez como es el mío te veo en la calle nuestras miradas se tropiezan y se asustan en un instante se acarician se disfrutan y se alejan después con disimulo ese hombre contigo esa mujer que no conozco de mi brazo los dos suplentes que después aquel fracaso 2 ya me queda la bebo pero que si espera que le llegue no si una sea cualquier una sea cualquier canal sí como como y como llama como si es el ser no sé si quieran entrar para que vean como se las desbloquean a él y toda la vaina o pues no sé para que miren y se animen muchachos no sé si quieran entrar para que vean como se las desbloquean a él y toda la vaina o me traigo en mi cuarto por el deseo a ver que en la carrera medio porque estoy por acá yo porque estoy haciendo esto también con mi vida me vuelvo loco ya me quema la memoria de tu abrazo la pasión que el deseando te dejando por aquí muchachos y nos vamos de lugar que te example debería venir tenés toda la razón parcero o sea juan bogado como están bienvenidos lejos y tan cerca permiso gracias a verme en permiso gracias ay 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 ángel bienvenido en directo a ver cómo estás bien o no juan bogado josé obdulio marian y david díaz cómo están bienvenidos al canal muchas veces pero en te voy a almorzar si algo nos vemos más al rato en otro directo gracias por estas dos horas de acompañamiento vamos antes de irme una personita que ese apoyo ese querer y llegamos a las 700 reacciones mire almorzar que ya llegó el almuerzo mi gente tengo mucha hambre no almuerzo hace una semana literal en es que el almuerzo no desayuno entonces tengo hambre acumulada vale entonces ya lo vemos en la noche muchachos a ver que jugamos en la noche se me quedó un montón besos se me quedan nalguitas y nos vemos en el próximo directo mi gente vamos pues la buena los quiero mucho un beso por allá yo los toco por acá y nos vemos el próximo directo chacho y 2 2 2 2 3 2 3